Buenas noches gente rara Chac, ¿todo bien? Gracias Chac, gracias, gracias a todos por venir Muchas gracias ¡Proma! ¿Qué se pensaron? ¿Qué es una fiesta esto? Esto es una fiesta Esto es una fiesta de menes Nah, el Spider-Man copado era el ágil Miraba a tu cabaña No bailaba como este Sentido arañilo ¡Loco! ¿Qué pasa cuando el Spider-Man de los cumpleaños? ¡Uy! Me hice cagar el hombro, la pucha ¡Ay! ¡Cómo me duele, carajo! Bueno, ché, las habilidades no pueden fallar a cualquier superhéroe En el caso de Batman ¿Entendé? Le puede fallar el Batimóvil ¡Ché! ¿Y si le agregan un perro al video? ¿Y saben por qué Batman venía tan rápido? Para salvar a Zapache ¡Oh, no! ¡Alguien que llame a Batman! ¡Cuidado con el badén, Batman! ¡Agarrate, Robin, que nos vamos a lavear! ¡Uy, la puta madre! Disculpame, flaco Un ciber por acá cerca, ¿sabés? A veces para zafar no lo necesitas a Batman Necesitas... ¡Suerte! Chicos, ¿saben si hay un ciber por acá cerca? O un árbol ¡No, el suerte! ¡Uy, boló! ¡Casi me la pone, eh! ¡Cómo zafé, boló, eh! Bueno, gente, fue todo por hoy Me vuelvo a mi planeta ¿Capitán? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!